Están escuchando la mezcla de T.J. Nuevo De una vez, dime, ¿qué hacer? Háblame, dale, llégame, llégame De una vez, dime, ¿qué hacer? Háblame, dale, llégame, llégame Si te describo lo que haría, te quedaras pensando cuando te besaría ¿Qué por no te besaría? Si me preguntan para mí eres mía Ay, 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 si me beso otra vez no dudes en actuar, bebé Ay, 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 si me beso otra vez no dudes Porque si se habla, no hacemos nada, yo le llego, nadie conoce nuestro secreto Si sin hablar, no hacemos nada, yo le llego, nadie conoce nuestro secreto Dime, dime, ¿qué hacer? Háblame, dale, llégame, llégame, llégame Quiero repetir, al oído te quiero decir, como tú lo haces otra no hay, sola se comienza a desvestir Suavecito más Despacio, acariciando tu pelo lacio, quédate cerquita de mí, hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' mi Para el amor no es manual, así que debemos experimentar Carita de ángel, labios pa' besar, tiene algo especial que me lleva a pecar Y yo estaba en lo cierto cuando yo te vi, si algo tengo claro es que yo soy pa' ti Y mientras tú y yo estamos bailando, oscura nos vamos soltando Contigo quiero parar el tiempo, tú y yo solos, solos los dos, quiero que se repita la ocasión Quiero repetir, al oído te quiero decir, como tú lo haces otra no hay, sola se comienza a desvestir Suavecito más Despacio, acariciando tu pelo lacio, quédate cerquita de mí, hagámoslo así, ahí, pa' ti, pa' ti, pa' ti Cuando estoy conmigo mismo siempre pienso en ti En el silencio de mi cuarto siempre se habla de ti Las paredes me dicen, hace tiempo no los escucho Me encantaría volverle a mí, toda la casa pregunta por ti Cómo le digo que no estás, que ya más nunca volverás Que tu amor se fue, se fue y que no vuelve más, jamás Cómo le digo que no estás, que ya más nunca volverás Que tu amor se fue, se fue y que no vuelve más, jamás Cómo le digo que te extraño, que no tenerte más de daño Que cada día que pasa es equivalente a un año Nada es igual desde que tú no estás, cuánto daría por volver a estar Y decirte que estoy pa' ti, yo nunca he dejado de estarlo Pero no me quieres dar el chance de mostrarlo He buscado impresionarte, he buscado arreglarlo Pero el daño mató el amor y nada ya puede salvarlo Yo estoy aquí, nadando en contra de la corriente Buscando donde no hay nada Sin ti, sin mí, te llevaste lo que tenía y todo lo que me faltaba Cómo le digo que no estás, que ya más nunca volverás Que tu amor se fue, se fue y que no vuelve más, jamás Cómo le digo que no estás, que ya más nunca volverás Que tu amor se fue, se fue y que no vuelve más, jamás Estaré escuchando la mezcla de DJ y Ramón No sé qué decir Jugué con tu tiempo, solo pensé en mí Me cuesta aceptarlo, que ya te perdí Lo más que me duele es que no te quería así Y yo, yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento mi amor Y yo, yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento mi amor Y yo, yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento mi amor Yo, yo no debí jugar con tu corazón Y yo, yo no debí jugar con tu corazón Y yo, yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento mi amor Y una nena como tú yo no hallaré No sé si encontraré Y que me llame el verdadero, que me trate bien Y que me lo haga bien, no sé si encontraré Iniciarte despacio, con tu pelo lacio, corazón de seda, cuerpo de gimnasio Quisiera borrar el pasado, pero ya es tarde Mujer jugué y perdí esta vez, te hice claro desde el primer momento Es un problema que no puedo resolver, busqué satisfacción, olvide tus sentimientos Vivo con la nota, amanecí con otra, pensando que todo iba a estar bien Me envolví con la nota, amanecí con otra, no sabía lo que hacía, perdóname Me envolví con la nota, amanecí con otra, pensando que todo iba a estar bien Me envolví con la nota, amanecí con otra, no sabía lo que hacía, perdóname Y yo, yo no debí jugar con tu corazón, fui un egoísta y yo siento mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos, fui un egoísta y lo siento mi amor Y yo me envolví con otra, amanecí con otra, amanecí con otra, amanecí con otra, amanecí, prendóname Mírala bien, bien pegada, ahora que es, a la pared, por la limbo, pam, 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 ahora es. Bala disco, tibito, contigo me derrito, baby, ¿quién tú eres? Tu bizcochito. Dale, báilame, sores, y dígame un pedacito, tú eres la jefa de la casa, yo soy tu perrito. Y lo sacude, me dice que la desnude, que le besa el cuello y que no disimule. Yo lo hago pa' que sude, pero ella quiere que le ayude, me dice, vamos pa' abajo, pero aquí es relación. Si tu cuerpo me pide un deseo, te lo calmo cuando hay perreo, y de repente recuerdo los viejos, tu el mundo pega a hablar y cogeo. Mírala bien, bien pegada, ahora que es, a la pared, por la limbo, pam, 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 ahora es. Y yo no sé si tú te acuerdas en mí. Y yo soy aquel que contigo bailó. ¿Dónde fuiste que no supe de ti? Desde aquel beso que me diste. Te confieso que de aquel encuentro nunca olvidé, cada paso conservé, en mi mente lo grabé. El aroma de tu piel, tu beso sabor a miel, el perfume que dejaste es en mi ropa conservé. En mis pensamientos quise volverte a ver, pa' seguir lo que aquel día comenzó y no perdí el. Tiempo ni retroceder, poseer y retener, conceder lo necesario para el anochecer. Un horario de placer, sin límites de que hacer, lo que hacer, lo que hacer, lo que hacer. Lo que tanto yo deseo hacerlo hasta fallecer. El momento es proceder, ya lo privado a ceder. Y yo no sé si tú te acuerdas de mí. Yo soy aquel que contigo bailó. ¿Dónde fui de que no supe de ti? Desde aquel beso que me diste. No olvidaré, miles de noches como la primera vez. Y no olvidaré, no necesitas mentirles, ya no eres una bebé. Mentiré que cumples años, y que ya no eres menor de edad. No más secretos en tu diario, que ya no tienes la necesidad. De mentirle a tu padre que te va conmigo, lugar escondido. Que solo sean testigos, la luna y la noche cuando estés conmigo. Mentiré que cumples años, y que ya no eres menor de edad. No más secretos en tu diario, que ya no tienes la necesidad. De mentirle a tus padres que te vas conmigo, lugar escondido. Que solo sean testigos, la luna y la noche cuando estés contigo. No, 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 no. Es el momento, mami, no tome en tu cuerpo. Que estar conmigo, es de tu necesidad. Yo ya maquéperándote hace mucho tiempo. Tú también quieres o no dime la verdad. Luego te esperaba, el tiempo se me hacía lento. Mientras yo estudiaba cada parte de tu cuerpo. Y ahora que tú puedes, mami, hago el intento. Porque yo quiero ser tu dueño. Ma' de qué esperaré. Dime la hora que tú vas a llegar. Para que nunca es tarde. Tú solo llamas que siempre voy a estar Mami, aquí esperaré Dime la hora que tú vas a llegar Para ti nunca es tarde Tú solo llamas que siempre voy a estar Me enteré que tú, me enteré que tú, me enteré que tú En la chile, baby En la chile, baby Están escuchando la lista de T.G. Levo Me aparece el comienzo del viernes De lunes a jueves su pasión duerme Porque cuando está conmigo siento que hierve Ella es fuego, pura cantera Tarde o temprano aquí va a haber un problema Porque la nena es ajena Y eso yo lo sé Dime la verdad que la pasión se murió Y que cuando yo llegué con mis besos resucitó Solo dile la verdad que la pasión se murió Que millones como él Solo uno como yo Conmigo es una dama Conmigo parte de la cama Se escapa la dicoteca Todos los fines de semana Tú crees que soy solo un mama Pero soy más que esto, machis Y pa' ti siempre está ocupada Soy de que la tiene visita Voy preparando el caminito Con besitos por su auto Ella mientras tanto es el humo Dove a un pony Te pones salvaje Me grita que la doble Soy de que el silencio Y el secreto se la coge Ella prefiere uno como yo Tú la aburriste Una, una como yo Soy de que la desviste Ella prefiere uno como yo Cuando está triste Termina mi cama Ella está que existe Ella prefiere uno como yo Tú la aburriste Una, una como yo Soy de que la desviste Ella prefiere uno como yo Cuando está triste Termina mi cama Ella está que existe Dile la verdad que la pasión se murió y que cuando yo llegué con mis besos resucitó Solo dile la verdad que la pasión se murió, que millones como él, solo uno como yo No quiero amores, no vengas con tus tres, yo Bueno yo lo olvido como alcohol, solo yo la paso mejor No quiero amores, no vengas con tus tres, yo Bueno yo lo olvido como alcohol, solo yo la paso mejor La vida no te trata bien, tú duele, tu juego se acabó Fuiste tú la que apagó la ilusión, buscándome ahora y ya no Periódico de ayer, se fue lo último que quedó Aunque muera por estar en tus brazos, vete lejos que así es mejor No quiero nada contigo, solo la paso mejor Eres amor prohibido y tú lo sabes bebé No quiero nada contigo, solo la paso mejor Eres amor prohibido y tú lo sabes bebé No quiero amores, no vengas con tu tres, yo La vida no yo lo olvido como alcohol, solo yo la paso mejor No quiero amores, no vengas con tu tres, yo La vida no yo lo olvido como alcohol, solo yo la paso mejor No quiero amores, no, 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 Gracias.